Muy buenas noches y fantástico día. Bueno, espero que los que estéis, no sé si hay gente celebrando Champions ya o no, no tengo ni idea porque no lo he visto, pero enhorabuena a los que tengan que celebrar, lo que tengan que celebrar, no lo sé. Yo hoy he estado compartiendo con gente de la comunidad, hemos estado, bueno, pues en el evento de otra persona que también está dentro de la comunidad, que tiene un negocio genial, también maravilloso y que nos está dando a todos un pellizquito también de emoción, de ilusión y de ganas. Y bueno, pues compartiendo con muchos alumnos, la verdad es que ha sido un rato maravilloso, fantástico, muchas gracias a todos por venir, el día 22 tenemos otro en Barcelona, allí estaremos dando por saco, que por cierto, estamos buscando voluntarios para las barbacoas, los que seis manitas con eso somos bastante gente, entonces claro, se va a comprar mucha canes, se va a comprar, pero necesitamos a la gente que también colabore un poco, porque es que ya no se da más de sí. Así que buscamos voluntarios para las barbacoas, si eres tú, ahí pringarás, pringaremos todos, un poquito, bien, porque vamos a compartir todos también. En fin, aparte de un día maravilloso, una experiencia también genial con la gente y bueno, el feedback que me habéis dado, genial, de verdad a todos, muchísimas gracias por haber venido, porque ha sido genial. Bueno, decía Henry F. P. Amiel, un escritor suizo que falleció en el año 881, finales del siglo XIX, el hombre que pretende, el hombre que pretende verlo todo con claridad antes de decidir, nunca decide. Y es que al final pasa eso, y eso yo creo que todos lo habéis visto en Bitcoin. No, ya, ya lo veré, cuando lo vea ya, 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 ya compraré un trocito, o ya, bueno, ya, 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 ya lo vemos, ya, ya más adelante, ya, 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 ya me formaré ya, a ver si a lo mejor algún día en el trin o algo. ¡Guau! Por cierto, por cierto, lo que queríais, ya lo tenéis. Antes de irse volviendo, pues no, luego se me olvida, y me decís, tío, que no me lo has contado. Cierto. ¿El qué? Pues os lo voy a poner por aquí, que no es esto, es esto. Ya está abierta la cuenta, ayer me la activaron, de Copy Trading, ya están las primeras operaciones hechas. De momento ya hemos ya cerrado un 0.44, tenemos también un 0.71 todavía de posiciones abiertas, así que en realidad, si miramos una cosa menos la otra, estamos perdiendo un 0.20 y tantos. Mal rollo, ¿no? Empezar así, pero es una posición abierta. En fin, bueno, que ya está ahí el Copy Trading en PMXBT, os dejaré por aquí debajo el link, para los que queráis empezar, ya está abierto. Ya sabéis que a lo largo de la semana que viene voy a estar más bien poco, pero ya sabéis también que soy un culo inquieto y que si hay una oportunidad, la aprovecharemos. Así que el que quiera empezar, ya puede empezar. Ahí lo tenéis. Vale, seguimos por el resto. Vamos a comenzar ya. Comenzamos. Bueno, pues aparte de esto, vamos a ver, ahora tenéis por aquí debajo el link, vamos a ver esto, importante. 562 millones de holders de quipto monedas para finales del 2024. Yo no sé qué os parecen estos números, a mí me parecen algo brutal, brutal y algo muy significativo. Es un 34% más que en 2023. Hasta aquí, bueno, podemos decir, vale, en 2023 había como 300 y pico millones de holders. Y solamente hay 21 millones de bitcoins. Bueno, en realidad hay menos. Jodo. ¿Esto qué puede significar? ¿Que la gente no tiene bitcoin? ¿O que la gente tiene trocitos de bitcoin pequeñitos? Sí, evidentemente sabemos que hay millones de holders con trocitos de bitcoin muy pequeñitos. Otros más grandes, otros ballenas, otros tiburones, otros delfines, otros son... hay un poco de todo. Pero esto es brutal. Esto es muy, muy bueno. Bueno, un 34% de aumento de holdeo, da igual que sea de altcoins, de lo que sea, ¿no? Ostras, me parece, me parece muy, 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 muy fuerte. Así que, bueno, son hitos, son hitos geniales que van alcanzando esa tenencia de criptomonedas que creo son importantes tener en cuenta. Bueno, en cuanto a la tabla de ETFs, ya cerrando en el día de ayer, 31 de mayo, cerrando de más mes, fijaros como el jefe BlackRock, 169.1, fijaros que desde el día 24 de mayo no tenía tantas compras. Y, bueno, las tres significativas, 21 de mayo, 23 de mayo y ayer día 31 de mayo. Significativo también, pues, otra suelta de Rayscale, pero también es muy significativo que sigamos en números positivos en los totales. Así que, bueno, muy bien, un día positivo también el viernes para el mercado cripto. En cuanto a los futuros del CME, recordad que cerraron en los 68.000 aproximadamente. Vemos cómo fuimos gap positivo, se cerró, gap negativo, se cerró y, bueno, pues nos quedamos ahí paraditos. Yo creo que vamos a volver a probar esa zona de los 67.600 aproximadamente. En cuanto al mercado spot, de momento, a lo largo de estas horas, del viernes 31, que cerró el mercado en general. Y, bueno, pues aquí hemos estado laterales ascendiendo muy despacito. Estamos en 67.819, más o menos guardando ahí la distancia con el cierre de los futuros del CME. Ya sabemos que sale como una escrita de, bueno, no vamos a subir mucho y ya veremos lo que, sin abrir demasiados gaps, porque ya hemos visto que los cierra cagando leches. Bueno, importante, de momento, esta línea de tendencia es importante, pero para mí yo creo que estos pivotes que tenemos en muy corto plazo son importantes. Ahora, si nos vamos ya a un mercado de cuatro horas, que creo que es un poquito más significativo, tenemos una línea de tendencia, esta línea acelera, toque, toque, toque. ¿Qué pasa con una tendencia cuando la pierdes? Pues que intenta recuperarla, es lo que está intentando hacer. Es probable que tenga una falla y vuelva abajo para el domingo a la noche. Poco más que hay que añadir, es decir, el volumen se ha quedado en nada, el volumen de diario es nada, con lo cual tampoco podemos pedirle perdas al olmo. Sí que es cierto que hubiera estado bien que la semana pasada hubiera tenido más volumen y algo muy significativo, muy importante, es el volumen semanal. ¿Qué ha pasado con el volumen semanal? Pues que desde que hicimos esta zona de máximos, ha ido cayendo, 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 y cada vez es menor. Yo no diría menos interés, yo diría falta de ventas. No hay gente que venda en cantidades industriales. Entonces, o menean el árbol en condiciones de verdad, o nadie les va a vender. Y esa es la realidad. Entonces necesitan que la gente nueva que jodea con cojones, según ellos, pues menee y suelte muchos bitcoins. Ya está. Ni más ni menos. Creo que eso es lo que hace falta para que el mercado se menee, bajar, buscar un punto en el que haya bastante liquidez, para poder rebotar a la alta. No hay mucho más que hablar en ese aspecto. O sea, tampoco podemos pedir más. Hemos estado cayendo, el volumen ha estado cayendo. Algo racional. Cuando pasa esto, cuando tu precio cae y el volumen cae, evidentemente no hay interés en la venta. No hay interés en la venta. En cuanto al total market, bueno, pues hoy se ha recuperado un poquito. Entonces, si vemos en diario, que era algo que he intentado explicar antes en un comentario, ¿no? Si vemos en diario que Bitcoin sube, el total market sube, y la dominancia de Bitcoin, ¿cómo está? Cae. Realmente está pasando dinero de Bitcoin a las altcoins. Si Bitcoin estuviese cayendo, la dominancia de Bitcoin sube, ¿vale? Y el precio de Bitcoin cae, las altcoins se van a la mierda. Entonces, bueno, tenemos que ir entendiendo ese concepto para poder utilizar tanto el market cap, como la dominancia, como indicadores. Por su parte, las altcoins hoy, hay un poco de todo. Link, intentando hacerse fuerte por encima de la zona de los 18,5. Vamos a la parte más aquí. Más negativa, tenemos a OVR, REF, HTR, One Earth, 5%. Y luego ya estamos por debajo del 5%. Hard, CF, Hike, Alice, INTR, XPR, Alpaca, bueno, poca leche, melos, hay un 3%. O sea, que nada. No hay nada que sea significativo. En el lado positivo hay algo más. Eso es bueno, es lo que esperamos. People, 26. Volviendo otra vez a romper esos máximos anteriores. GTC, SPEL, FIAR, HONDO, 12%. También lo está haciendo muy, muy bien. RSR, ENS. Los Axis, bueno, contra el USDT, también están intentando remontar. Y OTX, 9,54. Muy bien, a por la línea de tendencia. De momento, este máximo anterior es el que tenemos que rebasar. Por lo menos pegarnos a la línea de tendencia sería muy bueno a lo largo del día de mañana. TIA, un 7,38. CHILIC, un 7,25. O sea, que estamos entre un sábado, sabadete, día de altcoins. De los que, bueno, pues no son apoteósicos, pero sí que hay muchas que están moviéndose. Atlas, ORN, BOM, HOT, también un 3,90. RG, GMT, un 3,50. Y bueno, pues ya estamos aquí en estos números que tampoco son importantes. Con bloc en 3%, más o menos. Polis, tres cuartas de lo mismo. RUT, un 2,81. Y bueno, pues poca chicha. Alguien me ha pedido que enviase Ethereum y ZITAN. Pues vamos a ver, vamos a ponerlo por símbolo, que si no, toma un monquito. A ver si alguien me va a denunciar por maltrato animal. Esto ya es la hostia. ETH, ETH, ETH. ¿Dónde está? Aquí ETH contra el dólar. De momento ha ido a una zona, bueno, antiguo soporte. Y vamos a marcarlo como lo que es ahora mismo. Aquí, como resistencia. Y ahora este otro antiguo, que ahora es un soporte. Para esto están las plantillas, para poder cambiar tanto el texto como el color en un clic. Bueno, fijaros como la resistencia, este pivote, que es donde tocamos una vez, hemos tocado dos veces. Entonces, normalmente una resistencia, una zona que no se toca desde septiembre del 21, cuidado, que no es poco, a la primera no se pasa. Fijaros donde bajamos, una zona de soporte que se clarificó tremenda, además se ha conseguido muy bien. Luego ha tenido un pepinazo, gracias, cuidado, porque aquí es lo que tenemos que tener en cuenta. Este pepinazo es gracias a los ETF. Entonces, ahora, aunque todavía no están funcionando, se sigue especulando. ¿Podemos volver a caer a zonas de 3.400? Por supuesto que sí, ¿vale? Por supuesto que sí. Inclusive, a esta zona de soporte podríamos volver a caer. De momento la cosa va bien. Siguiente objetivo. 4.500. No hay más, pero tenemos que pasar este pivote en 4.700. Perdón, 4.077, ¿vale? Aproximadamente. Creo que debería reposar un poquito, tranquilizarse para poder atacar esa zona. Pero ese Ethereum en estos momentos está un poquito desbocado, hay mucho FOMO. Bueno, bien. Soporte, para mí, principal. Lo tenemos aquí, en la zona de los 3.000, 2.800, 3.000. Primer soporte a tener en cuenta, 3.400, resistencia, 4.000. Una vez que rompamos los 4.000, si podemos pensar en los 4.500, que puede ser un punto súper importante. Este pivote antiguo, en la zona de los 4.400, coño, como la serie, vamos a poner aquí, es que este pivote que tengo aquí marcado, va más en consonancia con 4 horas, pero no importa, ¿vale? La zona de 4.400 ahora mismo es clave para abatirla después de abatir los 4.000. Así que, en principio, muy bien. El Ethereum lo está haciendo bastante, bastante bien. Vamos a diario. Y vamos a ver... Aquí está. 1.36. Después de este subidón, ha tenido un retroceso. ¿Dónde ha llegado el retroceso? Pues, si vemos desde donde empezó, zona de Golden Pocket. No ha habido un cierre, ¿vale? Por debajo del Golden Pocket. Ahí él lo ha respetado perfectamente. Rebotó. Zona de 0.50 lo ha intentado. Vuelve otra vez a la misma zona. Yo creo que va a hacer, y es lo que tenemos que vigilar, que no pierda este mínimo. Si pierde este mínimo, iremos a probar el 1.64. De momento no lo veo. Pero, importante, mínimo ascendente. Y luego irá por un máximo ascendente que toque el 0.38 en la zona de los 2.75. ¿Vale? Más o menos. Es algo aproximado. Pero, la ruptura de esta línea que tengo aquí, en los 2.5, es clave. Es clave. ¿Qué pasa? Que, de momento, fijaros que es importante, el volumen está siendo ínfimo. Fijaros que se compró mucho la subida, muy bien. Tampoco se ha vendido. Esa barbaridad se está conservando, se está aguantando, se está holdeando. Así que, de momento tenemos un toque, dos toques, tres toques, triple suelo. Hemos roto, hemos roto esta línea de tendencia, hemos intentado romper la siguiente que nos ha pillado con esta resistencia. No hemos podido, bueno, hay que coger dinerito, pero es importante no volver a caer a la zona de los 2.91 que nos están volviendo locos. Porque, cuando tienes un soporte que tocas una vez, tocas dos veces, tres veces, no lo haces más fuerte. Lo que haces es hacerlo más débil. Es como cuando saltas encima de una tabla de madera. Si tú tienes un puente entre dos sitios y tienes una tablita de madera y empiezas a saltar, esa tabla al final se va a partir y va a sacar al río. Pues aquí pasa exactamente igual, como vayas tocando, 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 al final se rompe y se viene a un pivote importante. 1.625 es este otro que está muy bien, es históricamente una zona importantísima, pero, ostras, creo que sería mejor que tomase la otra determinación. A ver, a mí me da igual porque si cae ahí, yo sí le compraría más a cita, ¿vale? Si pierde estos mínimos y hace una caída mayor, yo le compraría más. La tengo comprada bastante más abajo. Bueno, todos los que tengáis la cartera pública la tenéis comprada bastante más abajo, pero cuando se dan oportunidades de ese tipo, yo creo que es para aumentar. Entonces, bueno, soporte este triple suelo en el 1.9. Quizás venga a retestear, no sé, hasta la zona de 2, vaya usted a saber. La zona donde está ahora mismo me gusta mucho. Lo ideal es pasar la resistencia del 2.48, 2.5 para intentar atacar el siguiente pivote en la zona de 3. Eso es lo ideal. Ya veremos a ver cómo lo hace. Si el mercado arranca un poco decentemente y nos deja, pues eso, unos días libres otra vez hasta la reunión del FON, pues quizás puede hacer algo posible, algo bueno. Bueno, bien, vamos a terminar con Bitcoin, que, bueno, pues en el 4 horas está tonteando, está muy lateral, aunque están, bueno, máximos, no máximos. Yo creo que luego bajará, luego subirá, estará tonteándonos hasta la apertura del domingo. Si hay algún movimiento al alza o a la baja, importante en todo este rango que estamos haciendo, ahora mismo este triángulo. No hemos perdido, ¿vale?, la línea de mínimos. Vemos que no se ha cerrado por debajo. Esto es muy positivo, pero eso no quiere decir que no se pueda perder en cualquier momento, ¿vale? Para mí, de momento, soporte 66.750, resistencia en 68.250 aproximadamente, ¿vale? Así que poco más que añadir. Muchas gracias a los que habéis asistido al evento de hoy. Ha sido un maravilloso y, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.